Yo llevo viviendo acá en destino toda la vida, yo soy de acá, siempre he vivido acá y creo que seguiré viviendo acá. Yo llevo 19 años trabajando con salud y llevo ese mismo tiempo en vacunación. Es un programa muy bonito que quiero mucho y hasta he aprendido muchísimo. Yo voy hasta donde me toque ir, yo siempre busco los niños, voy, si me toca ir hasta la última casa de la vereda yo voy porque a mí me gusta, me gusta apoyar mi comunidad, me gusta llevarles servicio que es vacunación, yo sé que con vacunación pues estoy haciendo muchísimo porque estoy inmunizando los niños, estoy generando salud, vida en ellos. Entonces eso es, para mí es una satisfacción, es la satisfacción más grande que yo tengo, ayudar a mi comunidad y mi comunidad rural. Estás en el contacto con la naturaleza, con los animales, con tu población, con tu ruralidad, que pues es un orgullo la verdad trabajar acá en este punto porque yo soy parte de la comunidad y eso es un orgullo para mí, es un orgullo pertenecer a la Surred Tour. Pues Cleo la conozco hace muchos años, estoy acá en destino, es una persona muy tranquila, muy amable, la comunidad la aprecia mucho, pues está muy dada eso a la comunidad y pues no, muy bien, muy buena compañera. Yo vivo con mi esposo y mis dos hijas, mi familia es todo para mí, mi familia es mi vida, ellos pues son la razón de seguir luchando, la trabajando. Son todo, son todo para mí, para mí ponerle el corazón a las cosas es hacer las cosas con amor, con amor a los demás, amor a ti mismo y hacer las cosas bien.